Bueno, primero tenemos que esperar el alcance de lo que viene el lunes para poder nuevamente hacer una cuantificación exacta de cada uno de los elementos del impuesto. Luego tendríamos que, como bien lo dijiste, observar qué sucede con esos 13 amparos indirectos y luego ya aún así poder establecer finalmente su cuantificación económica. El gobernador ya lo dijo, lo más importante para nosotros es preservar los empleos que se tienen y dejar salvaguardados los derechos laborales de todos los empleados, sobre todo de la industria minera. Entonces, la autodeterminación lo que significa es que nosotros tendremos que sentarnos con cada una de las unidades económicas o cada una de las empresas para poder establecer los votos finalmente de pago. Nosotros, a la hora de que se construye el impuesto, también se construye la ruta de salida. Por eso es que hoy tenemos una Procuraduría de Defensa de Contribuyentes Estatal única en el Estado para darle precisamente viabilidad a las empresas. Jamás pretenderíamos cobrar impuestos por encima de destruir empleo y por encima de destruir empresas. Es por eso que estos acuerdos anticipados de pago, por un lado, y por otro lado, acuerdos conclusivos, lo que pretenden es determinar justamente los montos de impuestos que debe de pagar cada una de las empresas. Es una señal de buena voluntad del gobierno del Estado. Absolutamente. El gobernador lo dijo de manera acertada. El tema de Zacatecas es un tema de unidad. Lo dije en la mañana en los diferentes medios de comunicación que me hicieron favor de entrevistarme. No es un juego de vencidas. Es simplemente un acto de justicia en donde nosotros queremos encadenar el desarrollo económico precisamente a la industria que por años ha obtenido rugosas ganancias de nuestro Estado.